Me acompaña Carlos Malatesta, empresario, autor, filántropo y mentor de felicidad inteligente. Mi invitado de hoy es un ingeniero venezolano, vive en Francia y en ese país europeo fundó la tercera empresa más importante de energías renovables. Carlos nos va a compartir hoy su testimonio de transformación de vida tras superar dos diagnósticos de cáncer. Bienvenido al venezolano hoy, Carlos, ¿cómo estamos? Un gusto y un placer conversar contigo hoy. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Encantado y honrado de poder estar hoy contigo y con todos ustedes y poder contar un poco mi experiencia de vida y lo que he podido aprender y pues todo lo que me ha llevado a poder conseguir y disfrutar en la vida. Esa expresión, Carlos, disfrutar la vida, ¿no? Que pareciera que hay una serie de carreras de obstáculos que es tan difícil hacer conexión justamente con el bienestar que ya justamente sobre eso vamos a conversar, pero mi primera pregunta, Carlos, para iniciar este diálogo es enfrentar el cáncer dos veces, tú lo has dicho, transformó tu vida. ¿Cómo fue ese proceso de transformación? ¿Y fue lo que pasó en ti concretamente? La verdad es que cuando uno tiene ese diagnóstico, ¿no? Cáncer, es una ducha de agua fría, ¿no? En mi caso tuve un primer cáncer, el médico me dijo que era un cáncer muy fácil de, digamos, de los menos agresivos, me operaron, todo salió bien y me dijo, mira, sigue viviendo, son accidentes de vida, estas cosas pasan, sigue viviendo como si nada con tu vida normalmente, ¿no? Y pues yo seguí viviendo mi vida como antes, pasé unos momentos muy difíciles de vida, justamente lo que dices, ¿no? Esto de aprender a disfrutar la vida, trabajando muchísimo, mucho estrés, tensión, y tuve un segundo diagnóstico, esta vez un cáncer en etapa tres, múltiples tumores en la zona, en el sistema linfático de la zona abdominal, y el médico ahí me dijo, bueno, ahora Carlos, ya no es un cáncer fácil de sanar, estás en etapa tres, múltiples tumores, ahora tus probabilidades son menos del 30%, y ahí, boom, se choque, ¿no? Sí, así es. Y eso, yo digo algo que sé que puede ser difícil de entender, quizás un poco chocante para algunas personas, y es que ese momento yo recibí un regalo de la vida, porque cuando estás frente a la muerte, cuando dices, ya estás, acabó esto, todo lo que quería lograr, no lo voy a lograr, quien quería llegar a ser, no va nunca a suceder, entonces cuando estás en esa situación, eres capaz de tomar las decisiones que en tu día a día normal no eres capaz de tomar, ese es el regalo. Ahora, Carlos, es interesante lo que estás diciendo, porque identificar que fue un regalo, también naturalmente te llevó, formó parte de un proceso de saber que estabas, luego de superar el miedo, el diagnóstico, la familia, y decir, hey, ¿qué me quiere decir esto? Eso, para hacer contacto, identificar que fue un regalo, que fue un regalo, que fue un aprendizaje, ¿qué pasó? Realmente, yo me di cuenta de que fue un regalo después, cuando viví las consecuencias del proceso de sanación, y en ese momento, lo que recibí es como una comprensión, una claridad de que mi manera de vivir no era correcta. Yo dije, me sentí como, yo soy ingeniero, dije, bueno, ¿sabes? Una ecuación de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones, y dije, la solución por la que más fui no es la buena, tengo que reaprender a vivir, tengo que transformarme en una persona que no sea compatible con el cáncer, y allí empezar a intentar comprender qué es una persona no compatible con el cáncer, cómo viven las personas que no tienen cáncer, qué hicieron las personas que lograron sanar del cáncer, y eso, y lanzó en mí todo un proceso de investigación profunda, de leer libros, ir a seminarios, entrevistarme con personas, con médicos, y con personas que se habían logrado sanar, y me llevó como a descubrir ciertas prácticas, o ciertos hábitos o rituales que son considerados como anti-cáncer, y aplicando eso en mí mismo, mi vida transformó, se transformó, o sea, pude lograr el objetivo de curarme del cáncer, pero muchísimo más, muchísimo más, mi vida empezó a ser feliz, ¿sabes? Esas personas que van por la calle sonriendo, así, caminando con una sonrisa, y tú los miras y dices, pero este, ¿qué le pasa, no? Pues yo iba así, por la calle, contento, feliz, y empecé a ver personas a mi alrededor que estaban, que no tenían ese estado de plenitud que yo estaba disfrutando en ese momento, y dije, oye, pero mira, no es tan difícil, hay que hacer estas cosas, hay que mantener estos hábitos, y como que todo alrededor de tu vida empieza a armonizarse. Carlos, yo quiero recortar y subrayar esa expresión, personas no compatibles con el cáncer, ¿cuáles son esas personas, qué perfil tienen y qué hay que hacer? Porque yo creo que esa expresión que tú acabas de formular, la verdad que requiere atención y práctica, ¿cómo hacemos? Pues sabes que, digamos que el cáncer, una de las defensas principales contra el cáncer es tu sistema inmunológico, lo más fuerte que sea tu sistema inmunológico, mientras más fuerte sea tu sistema inmunológico, menos probabilidades tendrás de tener cáncer. Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo del doctor Servan Schreiber, que es un médico francés, que por casualidad él estaba haciendo un análisis, un proceso de investigación en Estados Unidos, escáner de cerebro, y el becario que tenía que hacer, que poner su cerebro para que ellos hicieran las imágenes, faltó, y le dijo a su compañero de tesis, le dijo, mira, me pongo yo. Se puso y le encontraron un tumor en el cerebro completamente por azar. Le dieron dos meses de vida y logró vivir más de 17 años. Y entonces, ¿qué dice el doctor Servan Schreiber? Dice, uno, la alimentación, tengo que tener una alimentación, reducir los alimentos, alimentos que son cancerígenos o que favorecen el desarrollo del cáncer, y favorecer alimentos que son anticancer, que impiden el desarrollo de células cancerígenas. Es el primer pilar. El segundo pilar es mi estado físico, tengo que moverme. La sangre transporta oxígeno, vitaminas, y elimina también los desechos de nuestras células. Si nosotros no nos movemos, la sangre no llega, el sistema capilar se retrae, la sangre no llega tan profundo, con menos volumen y menos oxígeno, y pues mi cuerpo empieza a como a llenarse de suciedad, de toxinas, y eso pues favorece desarrollo de células cancerígenas. Luego está tu estado mental. Es increíble, hay muchísimos estudios que muestran que tu estado de ánimo tiene un impacto directo sobre tu sistema inmunológico. Si estás ahí deprimido, sin fuerza, sin ganas, tu sistema inmunológico se debilita. Si estás lleno de ánimo, con un mindset, esta mentalidad fuerte, tu sistema inmunológico lucha con muchísima más intensidad y entusiasmo por protegerte. Y finalmente está el tema de las toxinas. si yo vivo en un ambiente lleno de toxinas, si me alimento productos que tienen conservadores, si me utilizo maquillajes o productos de higiene personal que tienen aluminio, hormonas, etcétera, mientras más toxinas exponga yo a mi cuerpo, pues más probabilidad voy a tener desarrollar estas células cancerígenas. Entonces cuatro pilares, alimentación, salud física, mentalidad y ambiente. Desintoxicar el sitio donde vivimos. Ahora, Carlos, justamente esto que acabas de decir, la verdad que te escuché con detenimiento porque efectivamente es clave, ¿no? Lo que es la alimentación, pensar bien. Un poco, ayer veía algunos videos que tú transmites a través de tus redes sociales y es clave el pensamiento, el contenido de lo que pensamos, Carlos, ¿no es cierto? Exactamente, sí, para mí el número uno, lo más importante es tu mentalidad, lo que los americanos llaman mindset, es cómo me posiciono yo frente a la vida. Vemos que muchísimas personas, muchísimos pacientes de cáncer tienen personalidades de víctima, no todos, muchos. Hay como una, algo generalizado en ese respecto. Cuando yo me posiciono en la vida, frente a la vida, como una víctima, de alguna manera, siempre estoy esperando ataques, siempre estoy esperando que algo me pase porque yo soy una víctima, siempre todo me pasa a mí, pobrecito yo. Y de alguna manera, eso era parte de mi mentalidad, ¿no? Yo tenía una mentalidad, yo pensaba que la vida era difícil, era peligrosa y que tenía que estar siempre defendiéndome de ella. Era como un peleón, ¿no? Estaba ahí siempre esperando que alguien viniera a atacar. Adversidades permanentes, exacto. Exactamente. Y luego, digamos, con esta mentalidad batalladora y peleadora, logré muchas cosas en mi vida, ¿no? O sea, es innegable, pero fue a, tuve que sacrificar mi salud. Estar ahí siempre tenso, esperando que alguien te ataque. No duermes bien porque sabes que algo va a pasar siempre en tu trabajo, es difícil confiar en las personas, siempre estás con esa tensión permanente. Y no es una vida muy agradable, ¿no? Es agotador, es agotador estar siempre pensando que algo te va a pasar. Y de alguna manera, luego de todo este proceso de transformación, mi cambio de mentalidad fue aceptar, comprender y aceptar que la vida siempre está de tu lado. Y que cada cosa que te sucede en tu vida está diseñado específicamente para ti, para ayudarte a avanzar en tu proceso de vida. Simplemente nosotros, en algunas situaciones, no logramos comprender cómo es esto. Pero me encanta esta visión de la vida, para mí la vida es como un gimnasio, ¿no? Venimos a sacar músculo, venimos a hacer deporte, a ponernos en forma, hay tapices de yoga, hay máquinas, hay pesas y todo. Uno llega ahí, como uno no comprende muy bien qué es la vida, llegas, agarras algo, es pesado, es duro, agarras una pesa, te cae en el pie, te haces daño y estás ahí, todo es duro, todo es pesado, todo es difícil. Y dices, claro, tiene que ser así, porque si no, ¿cómo voy a sacar músculo? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a desarrollarme? ¿Cómo voy a transformarme en algo mejor de lo que era cuando nací? Carlos, tú sabes que estamos frente a una cultura que todo está afuera, ¿no? Es el otro, es el otro a quien yo debo prestarle atención y resulta que, y hago referencia a una frase clave que di en tu página web, que la verdad que invito a la audiencia a navegar por la página de Carlos, que ya vamos a dar las coordenadas y en el copy de esta transmisión van a ver ustedes todas estas coordenadas, y es la expresión invertir en uno, porque es que no estamos acostumbrados a invertir en uno, siempre es el otro, la inversión está en el otro, en el tiempo, en el trabajo, la cuenta bancaria, como el día a día que está lleno de muchísimos desafíos en la vida moderna. Entonces, detenerse y decir, hey, voy a invertir en mí, y ahí hay un proceso, hay que tomar esa decisión, Carlos, ahí es donde yo veo que, y por eso es tan interesante conversar contigo hoy, para que ayudemos a la audiencia a decir, hey, necesito primero hacerme preguntas, reflexionar, e invertir en mí, ayúdame a poderle explicar a la audiencia para que se conecte justamente con esa inversión interna. Muchísimas gracias, José Ramón, por hablar de esto, porque efectivamente es para mí una de las comprensiones más poderosas que uno puede tener en la vida. Exactamente. Y está el conocimiento de todo lo que yo soy capaz de lograr en mi vida, lo logro yo. Soy yo la persona que sacó sus estudios, soy yo la persona que creó una empresa, soy yo la persona que encontró la mujer de su vida, soy yo el padre de mis hijos, todo lo que está relacionado con mi vida parte de mí. Y mientras más grande sea mi ser, mientras más capacidades tenga yo como ser humano, mi impacto en el mundo va a ser muchísimo mayor. Nosotros tenemos la tendencia por la sociedad rápida, veloz y exigente en la que vivimos, de estar siempre ocupados de resolver algo que está afuera, ¿no? De decir, oye, el trabajo, me llaman, la televisión, internet, los niños, siempre hay algo que está sucediendo afuera que me saca de mí. Y de alguna manera, si invierto toda mi energía afuera, me voy debilitando, me voy desgastando y mi poder personal se reduce. A menor poder personal, cada una de mis acciones va a tener menos impacto, voy a tener que hacer muchísimas más acciones y invertir mucho más de mí para lograr un resultado. Sin embargo, si yo tomo la decisión consciente de tomar una parte de mi tiempo y mi energía para invertirlo en mí, en mi crecimiento personal, físico, mental, intelectual, emocional, si yo decido invertir mi tiempo y también mis recursos en mi persona para desarrollar mis capacidades, mi talento, para hacer crecer mi poder personal, cada una de mis palabras, cada una de mis acciones, cada día de trabajo de mi persona con mayor poder personal, va a tener muchísimo más impacto y muchísimo más resultado en el mundo. Entonces, yo digo que invertir en ti es la mejor inversión, es la que tiene la rentabilidad más grande. Si quieres ganar más dinero, invierte más en ti. Si quieres tener mejor relación, invierte más en ti. Y así con cada uno de los factores importantes de tu vida. A mí me gusta hablar como de fórmulas de vida, porque siempre eso podría tener distintas aristas. Pero esto que acabas de decir, Carlos, yo me voy a atrever a decir, es una verdad. Efectivamente, invertir en uno es proporcional. De hecho, creo que tú usas esa expresión, es proporcional a los beneficios que tú vas a recibir. Ahora, Carlos, me está escribiendo aquí María de mi equipo de producción y me pregunta y me recuerda que tú, toda esta experiencia que nos has contado, tú realmente lo compartes a través de libros, tu página web, tienes un recetario anti cáncer que justamente promueves en tu página web también. Entonces, sí me gustaría ahora que conversemos justamente sobre todos estos, por decirlo así, productos que tú has desarrollado, ¿no? Para poder compartir con la gente que quiere conectarse con este bienestar. ¿Cuáles son y cómo hacemos? Por ejemplo, este recetario anti cáncer, ¿en qué consiste? Sí. Pues mira, permíteme dar un pasito hacia atrás para simplemente compartir con la gente que nos está escuchando en este momento que yo soy ingeniero, empresario, tengo distintas empresas inversiones y me dedico a mis empresas y a mis inversiones. Y por todo lo que viví y viendo sufrimiento alrededor y viniendo de América Latina, yo vivo ahora en Francia y mi empresa la desarrolla en Francia, viendo las dificultades y los retos que tenemos los latinos, tanto en nuestros países de orígenes como en los países a los que hemos tenido que viajar muchas veces no voluntariamente. Y de alguna manera, en mi proceso de justamente de ser una persona anti cáncer, yo me di cuenta que lo que añade valor a tu vida y lo que hace que tu vida realmente merece la pena, es cuando tú eres capaz de ir más allá de ti mismo. Cuando sales del pensamiento egoísta y compartes con otras personas lo que aquello que tú tienes para dar y compartir. Para mí el secreto de la felicidad es dar y estoy convencido de que dar es mucho más valioso que recibir, es muchísimo mejor y paga mejor que recibir. Claro, no te hidraste, ¿no? Y no te quedaste con todo eso tú solo, es un poco lo que interpreta lo que estás diciendo. Sí, y justamente pongo este contexto porque desde hace unos años me dije, oye, tengo como la necesidad profunda en mi corazón, en mi alma, de compartir con la población de América Latina, con todos mis amigos, mi familia, con todos los latinoamericanos, con los venezolanos. ¿Tú eres venezolano, Carlos? Naciste en la Argentina. Yo soy un venezolano nacido en Argentina. Mi padre estaba estudiando en Argentina, cuando conoció a mi madre, se casaron, nacimos allí, luego nos vinimos para Venezuela. O sea que tú eres un migrante venezolano, ¿no? Como muchos que han migrado. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, y volviendo a tu pregunta inicial, pues tengo varias cosas con las que estoy trabajando. Una es cómo puedo ayudar a levantar la mentalidad de los latinoamericanos, a que la gente pueda creerse que sí es posible aquello que uno quiere lograr, ¿no? Como yo estudiando ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, había un profesor que me decía, oye, si tú quieres, aquí en Venezuela, olvídate de diseñar turbinas o motores. Aquí lo único que hacemos es mantenimiento y si eres muy buena instalación. Y yo dije, no, no puede ser. Imagínate que en la universidad te digan, lo más, la creación de la tecnología no es aquí. Que no lo puedes hacer aquí. Es como esa mentalidad. Que no. Exactamente. Y entonces no es cierto, no es cierto. Hay millones de historias en distintos países de todo el mundo de creación y de logros increíbles de personas que con los recursos más bajos lograron cosas extraordinarias. Entonces yo quiero trabajar para levantar la mentalidad de América Latina contando mi historia. Mi historia es casi imposible. Vengo de una situación financiera muy, muy difícil con, digamos, todo en contra para poder tener éxito y pues logré, digamos, cosas bastante positivas y quiero como compartir la posibilidad de esto. Y también como paciente sobreviviente de cáncer, paciente activo que decidió sanarse y lo consiguió, poder compartir mi historia con otras personas que están enfrentando esa enfermedad y con algunos, los más listos, que aún no la tienen y se interesan en qué es lo que hay que hacer para no tener que pasar por aquí. Y entonces efectivamente tengo un recetario anti cáncer que pueden encontrar en mi sitio web, que es carlosmalatesta.com. Simplemente carlosmalatesta.com. Hay una sección de descargables gratuitos y ahí está mi guía anti cáncer, donde muestro justamente el trabajo del doctor Servan Schreber y hay muchísima información adicional. Está el primer capítulo de mi libro en descarga gratuita. Feliz, feliz. Wow, ese título. Tremendo, Carlos. Ese título, además así puntual, y una sola palabra como en estos días, Carlos, que un periodista en gastronomía me presentó un libro y ¿sabes cuál era el título? Comer. Así, el verbo comer. Y justamente cuando ayer leía tú el título de tu libro, que tuve la oportunidad, que le recomiendo a la audiencia con ese título, feliz. Bueno, ahí enseguida hice una descarga porque lo podemos descargar de tu web, efectivamente. Y bueno, y estamos preparando continuamente material. Está el recetario anti cáncer con la Fundación Carlos Malatesta, que trabaja para ayudar niños en situación de riesgo, niños de la calle, niños vulnerables en América Latina. Estamos apoyando niños y fundaciones en Colombia, en Venezuela, en Argentina, y seguimos expandiéndonos por América Latina. Y entonces, bueno, todo el material anti cáncer que yo he producido y que estoy comercializando, el que no es gratuito, es 100% a beneficio de la Fundación. Me parece bellísimo poder, en el proceso de ayudar a sanar a una persona que está atravesando esta enfermedad difícil, poder tener como efecto secundario, el trabajo en el futuro de un niño que necesita apoyo y amor. Pero la verdad que mi primera conclusión es que es una invitación que tú nos estás haciendo de manera amigable, formal, de justamente darle como una vuelta a la vida, hacer contacto con uno. Perdón, esto no es una frase común que por ahí uno puede escuchar en los cafés con los amigos, pero señores, es la mejor inversión, como nos ha dicho mi invitado de hoy, Carlos Malatesta, empresario, autor, filántropo y mentor de felicidad inteligente. La verdad que, Carlos, quiero agradecerte en nombre de todo el Grupo Editorial El Venezolano, de todo el equipo del venezolano y haber compartido tu historia con nosotros. Para mí ha sido un aprendizaje conversar contigo y, bueno, muchísimas gracias, Carlos, muy sinceramente. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que poder compartir un poco mi historia, como ves, me entusiasmo enseguida rapidísimo. Es muy lindo darme el espacio de poder compartir esto con la gente. Es fantástico y te lo agradezco muchísimo y, bueno, invito a todos a invertir en sí mismos, a crecer, a desarrollar su poder personal y a comprender que el secreto de la vida, el secreto de la felicidad está en dar. Y demos, demos a todos nuestros familiares, amigos, a nuestras, a las personas que se quedaron atrás, que se quedaron en nuestros países con situaciones de vida súper difíciles. Vamos a ayudarlos a levantarse, vamos a ayudar a nuestros niños, que es el futuro de América Latina, a tener las vidas que se merecen. Gracias por tus reflexiones, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, señores, ya saben, sigan conectados con todas las plataformas del venezolano. Hoy pasen por la página web y redes sociales de Carlos Malateste, que hay información muy valiosa para mejorarnos como seres humanos y justamente para mejorar, mejorar nuestra vida y de nuestros familiares. Nos vemos. Chao. Hasta luego.